Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de los sims 4, aventura en la selva Y aquí quedamos con Belén, que va a hacer un pibi, porque está así, así, va a ducharse también Y comer, se va a ir al pueblo a coger una nueva receta, vamos a darle así, así, porque si no, no lo vemos bien Se va a venir al pueblo y que compre algo, ¿vale? Así que le vamos a dar y que apure Haz otro pis, que no te hace falta, pero vale Y vámonos, ¿qué hora es? Es tarde, pensé que era de día, vale, 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 pues nos hemos colado un poquillo Pero bueno, vamos a venir aquí, a ver que tiene esta de nuevo, a ver, a ver, a ver Uy, esta, esta rama sí, esta rama sí que la vamos a coger, esta también la vamos a coger Yo, vamos, todo lo que, todo lo que pueda lo cojo Que luego nos quedamos sin materiales Y no puede ser, ¿eh? ¿Qué más tiene por aquí? Esta no tiene nada más, vamos a probar, a pronunciarlo el feo Mira, nos quedaba aquí otro de queso a la parrilla Y vamos a venir aquí, a pedir, uh, menú secreto Baleada, curanto y feijoada Vamos a, bueno, feijoada, supongo que será feijoada o algo así, pero bueno, me suena mejor Eh, vamos a pedir un curanto, a ver si así lo aprendemos Una receta especial Porque claro, ahora tenemos nivel de lugareños, cuidado Ya no me acordaba Ahí va, ahí va Ahí va Oye, pinta Pinta guapa tiene, tiene pinta de ser pollo con salchicha y con no sé qué Pero bueno, bueno, pinta buena la tiene Por lo menos esta nos está quejando Vale Y luego vamos a hablar con la... Bueno, es que con los lugareños tampoco nos pueden decir mucho más, la verdad Aquí podremos hacer algo Porque tenemos... Uy, sí, artefacto Vale, autentificar Qué mezcla de sabor es tan increíble Ahora que Belén ha probado el curanto, podrá prepararlo en su casa siempre que quiera Perfecto Perfecto Pues vamos a venir aquí que nunca hemos hecho esto porque no teníamos nivel, supongo Uy, qué pasada, ¿no? La, la esta A ver, la mide Sí señor Uy, piensa en perritos Es que, es que de verdad, de verdad La hace sus anotaciones Examina minuciosamente con la lupa Y luego todas estas cosas podremos colocarlas en nuestra casa o no sé Estaría guay, ¿no? Uh, mira tú De 62 pavos a esto Eh, vamos a colocar en el inventario Vale, vale, vale Ya, tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, cógelo, cógelo Qué chulada De 62 pavos a 200 y pico Autentificar el cuchillo Venga, vamos a ver Oh, oh Mira el cuchillo como es Y con su pedestal y todo Ahora mismo cuesta 61 pavos A ver luego Vamos a darle a rápido Uh, a ver 300 pavos Inusual Colocar en el inventario Bueno, esto, esto está rindiendo la hostia, eh Autentificar otro cuchillo Venga Nivel 5 de arqueología A ver Berendia puede realizar objetos antiguos Auténticos tesoros y fusiles Y extraer elementos de metales y cristal en la mesa de arqueología 800 pavos Toma ya No te pongas a hacer presiones, hija Vale, nos queda Esto Uy Uy, esto que es 69 pavos Estatuilla O mis canas Estatuillas o mis canas Sin autentificar Uh, y esto 900 y pico Colocar en el inventario Que deje de hacer Flesiones, hija Vale A cuchillo 600 pavos 600 pavos Colocar en el inventario Está guay Está guay, tío Está guay Uh Que nos atravesamos la pared Vale, pues vamos a pedir Eso Una comida Ahora está Ahora está otro Eh, no podemos pedir comida O qué Regatear ¿Por qué regatear? Oh mira, aquí han puesto más cosas ¿Esto qué es? Extintor Sí, sí, sí Los extintores hacen falta Esto creo que no lo tenemos Y si lo tenemos da igual Lo compramos Aquí ¿Qué más? Uh, de araña Sí, sí, sí Vale, venga Compra, 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 compra Que te lo quitan de las manos, hija Y lo que me tal es que no me deja No me deja pedir Bueno, pues vamos a comer A ver si podemos coger eso Las empanadas Ah, pues sí Podemos coger las empanadas Pero tampoco hay mucho, ¿no? Vamos a comer también los cacos de pescado Ah, me los han quitado Vale ¿Dónde está nuestra sim? ¿Dónde va? Ah, vale Va a hacer un pis aquí No sabía que había aquí Vale Pero aquí tampoco hay nada más Para qué investigar Ni nada Ah, mira Aquí podemos excavar Está tensa Está tensa Pero ahora la vamos a traer aquí A que hable con la gente Eh, vamos a Contar un cuento popular Ah, nada No, no A ver Presentación de Selva Dorada Esta no la conocemos Esta vendedora Hay que conocer a todas las vendedoras Vendedoras Ja, ja Porque de sucia anda muy bajita ella, ¿eh? ¿En serio, tía? Venga, va Habla con esta otra Entonces Ah, sí Esta sí, ¿ves? Preguntar por ruinas Elogiar es tu bebida vampírico Porque esto es vampiro Por lo que veo Charlar de lugares turísticos Eh, preguntar por no las existencias Vale Tener una conversación profunda Y vamos a ir leyendo esto Desde los extremos de la aldea Puede verse una plataforma de ruinas Esto ya nos lo dijeron Si no ves lo que quieres Eh, vuelve a mirar más tarde Vale, nada Pero a dónde Que no vayas ahí, tía Que paso de eso Eh, presentación graciosa Vamos a hablar con esta otra también Vale Entonces Elogio sincero Alegrar el día ¿Qué le pasa? Preguntar cómo le ha ido el día No ha puesto nada interesante La verdad O sea Hablar de intereses Hablar de métodos De no sé qué Para subirlo De ya, vamos Historias Bromear sobre políticos Y historia de los productos locales Venga, va Que ya Tenemos su social bastante bien Así que nos vamos a ir A nuestra casa De veraneo, claro Que estamos Que nos caemos Venga Eh, vete a dormir Hija De diversión Estamos bastante jodidetes Eh Todo hay que decirlo Y aquí no hay tele Uy Aquí no hay tele Bueno Tenemos música Podemos bailar O hacer algo de eso Pero a ver Bueno, la voy a poner a pre Para el siguiente día Porque Si no Vamos mal ¿Vale? Y así el siguiente día Compramos lo que nos haga Lo que nos haga falta Y nos vamos otra vez a explorar Porque si no Si la llevamos chungui Tampoco es plan ¿Vale? Vale Ya la hemos puesto a tope A esta mujer No se a donde se va Se va ya solo A algún lado Vale Uy, mira Aquí tenemos para excavar Por aquí tenemos para ir A algún lado No, aquí es para una casa Vale Vale Hemos descubierto Ahí para excavar Que no lo habíamos visto Antes Por ahí no tenemos nada Vale El único camino Es este Entonces Después de que excave Que atraviese Y a ver que nos quedaba ¿Vale? Bueno Este paso El nivel de De arqueología Lo vamos a acabar Pero vamos En nada Vale Aquí Tenemos Esto A ver si camino A ver si camino Con machete Que no se por qué No nos deja Por el momento ¿Vale? Entonces Vamos a ver Si nos hemos dejado Algún camino O algo O sea Alguna puerta O algo Me refiero Vale Aquí volvemos A tener Otro Otro Coso Que se vuelven A regenerar ¿O qué? Entonces Ahora tenemos Que atravesar Esta otra puerta Hombre Las cascadas Son muy bonitas ¿Eh? Lo que pasa Que no sé Por qué no podemos Uy Están próximas A acabarse Nuestras vacaciones Bueno No pasa nada Que luego Tendremos más Vale Aquí Vamos a venir aquí Por aquí Nada Que vamos Al mirador El mirador No nos interesa Por aquí Ya tenemos Otro para excavar Por aquí ¿Qué se hace el favor? Por hijo Aquí ya lo habíamos Indagado Me da la sensación Pero bueno También tenemos Otro aquí Para excavar Este ya lo habíamos Indagado No sé por qué Este se ha cerrado Otra vez Así que vamos A usar machete Vale Nivel 6 Belén ya puede Encontrar aún más Objetos antiguos En montones de tierra Establecidos Establecidos Estableciendo Yacimientos En los yacimientos Pueden trabajar Varios sims A la vez Esto ya Es Esto ya es Seguimos Seguimos Aquí no sé Qué encontraremos Un fósil Creo Por lo que veo Ahí Vale Y ahora Volvemos Aquí Pero yo creo Que es El mismo sitio Vamos Este Estusiasmo Ahora ya perdió Un machete La tía Uh Enredaderas Carnívoras Esto es nuevo Un destello Atrae la atención De Belén Que al dirigir La mirada Hacia él Ve algo Que brilla En medio De un campo De enredaderas Al acercarse Observa Que las plantas Parecen moverse De manera Amenazante Y que entre ellas Hay una vieja Bota Desgarrada Será la prueba De la suerte Que habrá corrido Otro viajero Menos afortunado Debería Belén Intentar hacerse Como el objeto Brillante O dejar en paz Las hostiles plantas Vale Niveles más altos De habilidad de jardinilla Mejorar los resultados Eh Coger el tesoro Vale Y esto Distraer las moscas Consume un cebo Para murciélagos Venga va Tengo un montón De estos De murciélagos Así que No problem Belén se da cuenta De que el cebo Para murciélagos Plasmófagos Que tiene en el bolsillo Sería la distracción Ideal para la planta Carnívora Así que se suelta Así que suelta Las moscas Y las ramas Se desperdigan Intentando comer Ceras todas El tesoro Es tuyo ¿Y qué es? Aceptar Aceptar Aquí ya hemos estado Establecer yacimiento Vamos a establecer Es nuevo Vamos Básicamente por eso lo hago Porque esto es nuevo Así que vamos a ver Vamos a establecer El yacimiento Pues mientras se yace Nosotros vamos a buscar Qué más opciones Tenemos por la zona Porque creo que el templo Es lo único que hay O sea No hay opción De ir a ningún otro lugar No Es lo único que hay Y el templo Ya lo hemos visto O sea que tampoco ¿What? Este Ha cambiado el templo Este es otro Vale Vamos a venir aquí Vamos a fertilizar Porque ya estamos Un poco Así así Aquí Tenemos Establecer yacimiento What the fuck Vale Está fertilizando O sea que bien Y a ver Qué encuentra Escavar Vale Le vamos a dar Que coma Porque empezamos A tener bastante hambre Vamos a decirle Que llame por teléfono Y ahora lo que vamos a hacer Es que hable por teléfono Con alguien Charlar con Porque estamos De social Bastante Chungis Eh Ya que conoce Bastante gente Pues por lo menos Que hable con Tres o cuatro Para subir el social Y Seguimos investigando Aunque de sueño Empieza a estar así Así ya eh Venga va Que sube a verde Ya Y vamos a ir A la planta de abajo Vale La planta de abajo Uh Y esto Vale Vamos a regar Vamos a cosechar Cosechar Y cosechar Vale Y aquí vamos a venir A regar También Tenemos plátanos Aquí Ya que tenemos La habilidad De jardinería Pues por lo menos Entonces vamos a venir aquí Y vamos a Plantificar La Esta para dormir A ver Así por lo menos Podemos dormir Vale Dormir Porque estamos ya Ahí Ahí Cuatro horas de vacaciones Así no conseguimos nada Mierda Eh Colocar en el inventario Comer Queso Sándwich de queso Este Disecado Examinar esto A ver si nos da tiempo Al menos de Es que nos vamos a tener Que ir a casa eh Uy No me mola Que nos tengamos Que ir a casa Y estamos ahí Haciéndonos Pipi Y aquí no puedo Espérate 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 Pagar facturas Vale Planear Acontecimiento Invitar Charlar Invitar Planear No tenemos No tenemos Desplazar Se volverá Prolongar Las vacaciones Espera Prolongar Las vacaciones Vamos a coger Otros siete días Vale Vale Así sí que podemos Así que podemos Vale Espérate Vamos a venir A donde estaba El sitio Donde estaba El sitio Aquí Fertilizar Y vamos a terminar De investigar El templo No lo podemos Dejar De cualquier Manera Esto eh Belén ha entendido Que algunos Accionadores No funcionan Para desbloquear La puerta Por eso Eh Nos los descarta A todos Podría Probar Suerte Activando Un accionador O seguir Examinando Otros Mecanismos Vale Ah ya está Yendo para ahí Vale Perfecto Perfecto Era rápido 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 Que hay que Indagar Hija Bueno Bueno Nivel Nivel Tres De habilidad De lógica Perfecto Perfecto A ver O sea Que esto es con la lógica Está guay Belén ha entendido Que este mecanismo Desbloquea la puerta Activar El correto Debería permitirla Vale Activar Oh my god Vale 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 Me dio la La cosa correcta Perfecto Y no te vayas a nadar Hija Y ahora te me pones En bikini Genial Vale Perfecto 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 O sea que podemos ir Para la planta De abajo Y la planta De abajo Vale Ir aquí Y examinar Creo que es lo único Que tenemos Para examinar Aquí ¿No? No sabe Dios Si daremos Hecho lo correcto O moriremos En el intento Nivel 2 De carisma Perfecto Belén ha entendido Que algunos accionadores No funcionan Para desbloquear La puerta Pero eso No nos descarta A todos Podría probar Suerte Activando Un accionador Y seguir examinando Otros mecanismos Vale Vamos a Mirar Los cuadros Por si nos dan Pistas Claro Es que ese me faltaba Y este otro También me faltaba Que es lo mismo Pero me faltaba Y a lo mejor Ahora sé Como desbloquear El coso ¿O no? Activar Elogiar tallado Vamos a hacerle la pelota Y ahora va Y ardemos Oh Sabe Dios Belén ha traspasado Las defensas Del templo Oh ¿Ves? Como le mola A estos Que les elogien Vale Pero aquí no veo nada Ah O sea Que llegamos a un sitio Donde no hay nada Vale Vamos a buscar pista Buscar pista Estudiar Bueno Examinar Y examinar Que no te vayas a bañar Hija Que no te vayas a bañar Vente para aquí Es que Es que De verdad En serio Vale Vamos a nada Ya Al siguiente nivel Eh Vale Porras Ninguno de los accionadores Desbloquea la puerta O sea Que seguramente Tiene que ser este El que desbloquee La puerta Vale Belén ha entendido Que algunos accionadores Me cago en la leche Vale Activar Joder Si todos son cero Pues será esto ¿No? Digo yo Si todos son negativos Menos este Pues Perfecto Perfecto Examinar Es que el templo El templo Lo tenemos que Que vamos Que examinar bien O lo siguiente Establecer yacimiento Uff Aquí son llamas Estudiar 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 En serio Todo esto es para estudiar Madre mía Esto creo que lo voy a poner A pasar rápido Y una vez que lo hagamos Seguimos Después de mucha tontería Resulta que ninguno De los cosos Me resuelve Me resuelve El enigma Así que tengo que probar Suerte Vale Entonces vamos a ver Activar Vamos a ver Aquí Que es el único Que es incógnita Y se supone Que entonces Espero que sea positivo Ah genial Pues era esto Era esto Ahí la leche Vale Hemos llegado al final Así que vamos a Esto A esto Y a esto Vamos a abrir El cofre Y vamos a abrir El otro cofre Vale Que es esto Bendición del sol Personal Por traspasar Despensas Del templo Mi lumbrera Personal Que me alegra E ilumina El día Joder Esto es nuevo Antes no lo había Es que mira Tiene un solcito Que la alumbra Alucino Vale Perfecto Hemos conseguido Reliquias Y hemos conseguido Exploración Del templo Completada Belén ha encontrado El tesoro Más importante Del templo Debería mirar Ahí Si hay algún Otallazgo Antes de marcharse A aceptar Vale Pues ahora Vamos a Excavar Lo pasaré Rápido Por si Encontramos Algo Interesante En los sitios Donde no hemos Excavado Antes Claro Vale Pues nada No nos ha dado Tiempo A llegar A fertilizar La planta Nos hemos Hecho Todo por Encima Así que Vamos a Usar No tengo Más botellas De agua O que Aquí Es que Vale Vamos a Usar Agua De cascada Vamos a Tomar Esto Vamos A venir Aquí A colocar La Mira Tenemos Cosechar 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 Luego Vamos a Venir Aquí Vamos A colocar La Esta O vamos A colocar El catre No Vamos A colocar La Esta Y Vamos A dormir Estamos De sueño Bastante Jodidetas Y Vamos A ver Que más Rutas Tenemos Para Hacer Pues yo Creo Que Lo hicimos Todo Ya Esto Ya Está Hecho Y Este No Nos Deja No Se Por Que No Nos Deja Son Murciélagos Ni Más Ni Menos Son Así No Está Demasiado Preocupada Después De Todo Tiene Un Poco De Cebo Vale Joder Nos Ataca Todo Nos Ataca Todo Vamos A atravesar Es que Los Baños No Había Nada Más O sea Es que Solo Nos Queda Eso Yo No Si Tenemos Que Subir De Nivel De Algo O No Tengo Ni Idea Desplazarse Nada Lista Preparatoria Aviso Sobre Veneno Y Si Nos Desplazamos Que Opciones Me Da Pues Nada Lo De Desplazarse Era Para Las Otras Partes De Aquí O sea Como Normal No No Era Nada Así Eso Aquí No Podemos Hacer Nada Pero Nos Vendría Bien Comprar Algo Más De Agua Y De Comida Si Viene Alguien Vamos A Entragar Por Aquí A ver Si Hay Algo Mira Aquí Tenemos Para Excavar Esto No sé Por qué Lo han Hecho Así Son Puntos De Pesca Pero Pues Vamos A Pescar A Adquirir La habilidad De Pescar Otra Iguana Ahí Pero Es Que No 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 Vale Al final Hemos estado Explorando La isla Y Nada De Nada Sinceramente Nada De Nada Entonces Lo primero Que vamos A hacer Es que Estoy Viendo Que Tiene Ganas De Hacer Sus Cosas Así Que La vamos A Usar Baño Vamos A darle A Usar Ducha También Porque Está Super Mega No Y a Ver Si nos Da Tiempo A que Este Nos De Comida Mira Nos Queda La Esta Por Probar A ver Si tenemos Tiempo Y Nos Lo Da Vale A A ver A ver A Mierda Se Ha Ido Vale Pues Tenemos Que Ir A casa Un Momento Que Aquí Hay Sé Que Está Muerta De Sueño La Pobre Mujer Pero Vamos A Hacer Esas Dos Y Le Vamos A Decir Que Se Venga A Dar Una Ducha Que Venga A Hacer Un Pis Que Tome No Se Que Desayune Una Macedonia Y Que Duerma Porque Falta Falta Le Hace Así Que Vamos A Darle A Rápido Para Que Acabe Pronto Así Que Mientras Nuestra Sim Se Prepara Para Descansar Después Del Gran Día Que Ha Tenido Buscándolo Y Descubriendo Un Nuevo Templo Vamos A Dejar El Capítulo Aquí Por Hoy Así Que Espero Que Os haya Gustado El Vídeo Si Es Así Dadle Like Y Suscribiros Y Nos vemos En el Siguiente Así que Besitos